Aprovechemos el bug y veamos taco de ojo. ¿Qué onda Pachucos? Estamos aquí en el Tianguis de Villas, plaza de Villas, no sé como ustedes conozcan este tipo de asunto. Y bueno, amarré mi bici aquí, tuve que comprar uno, espero que no se la robe. Tengo confianza en ti México, vamos a darle toda la vuelta, espero, espero en Dios que no se la robe. Y bueno, seguimos todo ese camino, terminamos por acá. Hace mucho tiempo todavía, este terreno que están viendo cercado, todo ese terreno también estaba lleno de comercio. Pero no sé, ¿quién carajo se le ocurrió? Es mi terreno y ya no quiero que lo invadan. Y si lo invaden, van a pagar. Es la primera vez que voy a grabar una placita, un tianguis. Esto es Villas de Pachuca, este pueblo es conocido como Villas de Pachuca. Y bueno, empiecen a admirar todo lo que se siente aquí. De hecho, aquí hay que andar con mucho cuidado, no sé, o sea, siempre he andado en este tianguis. Ya tiene mucho tiempo que no entro por acá. Tenemos varios puestos de comida por acá. Carnitas, surimi, toda la cosa. Dulces, vomitas, macarrones y cosas así. Bueno, yo creo que vamos a pasar primero de un lado del pasillo. Me parece que del lado de allá ya no hay casi nada de cosas. Vamos a ponernos la gorrita. Oh, qué bonita. Parezco todo un niño de 10 años, ¿no? Simón. Está algo oscuro, pero lo chido de aquí es que hay sombra. Ahí pues, vean todo lo que hay. Nada que ver con el peligroso barrio de Tepito, todos los tianguis de Tepito que ponen por ahí. Aquí está un poquito más relax y podemos estar un poquito más tranquilos. Puesto que ya desde la primaria he venido a este tianguis, siempre me ha gustado este tianguis. Obviamente no es el más grande de Pachuca. Los más grandes de Pachuca es el de San Cayetano y el de La Providencia. Simón, algún día voy a ir a grabar esos. Tenemos varios comercios. Por ahí unos pollitos. Igual venden este... Aquí otra cosa que les tengo que contar es que he tenido como tres tortugas. Las tres se me murieron. He tenido cuatro peces beta. También se me murieron. He tenido un cangrejo. También se me murió. O sea, ni me lo aproveché, ni me lo comí, ni nada. Vamos a ir del otro lado. Y bueno, ropa, joyería y varias legumbres, verduras, incluso plantas. Incluso aquí venden tenis. Y guantes también. De esos de motocicletas. Por si quieres agarrar a golpes a alguien y no te puedes lastimar los nudillos. Y se llama alfarería. Ese nombre jamás en mi vida se me va a olvidar. Y bueno, tenemos todo esto. Yo creo que vamos a pasarlo por afuera para terminar hacia acá. Si no, otra vez lo voy a tener que recorrer. Y bla, bla, bla. Yo me entiendo. Quién sabe qué. La bici, espero que se quede con Dios. Es un tianguis que la neta no sé desde los cuántos años empezaron a poner. Pero vaya que yo lo conozco desde que voy a la primaria. Tiene mucho tiempo de que no venía. Fue así unos cuatro años que no venía aquí. La última vez que venía y venía seguido es porque iba en el Conalep. El Conalep de Villa se encuentra bastante cerca de aquí. Por eso pues venía casi seguido. Este, más que nada por algunas amigas de que me invitaban este. En ese entonces, en ese entonces pues tenía amigos y amigas. En ese entonces era una persona muy normal. Puesto que pues veníamos a dar la vuelta aquí a tianguis. Este, veníamos a comprar, no sé, un helado. Era bastante chido, ¿no? Un ambiente de amigores, amigones. Y quién sabe que a la fecha ya no tengo ni amigos ni amigas, mucho menos. Porque pues soy muy, muy godo si es que lo quieren ver de esa manera. Hay varios comercios que están de la parte de afuera. Y un negocio bastante grande de ropa. Ropa americana si es que ustedes la quieren ver. Una capa bastante, bastante grandota. Y ahora sí vamos a ver todo lo que ven por acá. Camisas, otro puesto de tenis. O sea, esto es como los barrios cuelgan sus tenis. Y se ve bonito. Más ropa. Incluso venden camisas hasta, no sé, 10 pesos o... No sé. La pistola habla igual. Guaraches, chanclitas. Miel. Miel con abeja dentro. Esa es la buena. Si no tiene abeja dentro tu miel, es chafa. Y bueno, aquí llegamos a una área un poco más calmada de música. Más y más ropa. O sea, aquí hay de todo, hijos. Hasta había una ocasión donde vendían mascotas como gatos, perros y eso. Pero creo que eso ya no lo permitieron. Lonol, no, marihuanol. Tenemos naranjas y mandarinas. Y por ahí un ungüento para tus dolores. Todo para tu cocina, juguetes. Los niños se vuelven locos aquí. Incluso otra anécdota de aquí. Es el que vendí mis juguetes justo en un puesto de este tianguis. Me parece que por esos juguetes como que me pagaron creo 100 pesos. Un payasito que lanzaba pelotitas de plástico. Las cuales me las quedé. Y qué demonios. Ese ya no se las dio el señor. Va a decir que está incompleto. Y hay varias cosas de marca buena. Como una pistola NER. Hard wheels también. No se pregunten cómo los consigue. Tenemos cinturones también. Ya no necesito. Aunque incluso los policías ese día que me agarraron en el puente. Me lo rompieron. Me lo van a pagar. Me lo van a pagar. Me costó 80 pesos. Tenemos peceritas o floreros. Bueno yo le veo más manera de peceras esas circulares. Ya las como vasijas pues sí obviamente son floreros. Vamos ahorita a sacar la captura. Y las clásicas esquimos, frappés. Y las normalitas aguas. No señor. Todo bonito y todo para tu cabezón. Bueno para tu cabezona porque son moños y esas cosas. O sea aquí te puedes acompletar tu regalo. Te puedes poner un buen de moños ahí en la cabeza. Fruta, verdura. Y ahorita que estoy viendo los nopales otra anécdota que les tengo que contar. Que en una tienda de mi colonia estuve agarrando un nopal cuando tenía 3 años. Y me spiné. Me spiné. Y después cuando cumplió 3 años mi hermana la hice que se spinara para que quedamos parejos. Artesanías de madera, perchero, o sea por ahí atrás vimos. Cosa para basura 5 por 10. Cosa para basura 5 por 10. No sé qué tamaño, joyería incluso. Y unos super ventiladores. De que vaya que hace calor. Y las comitas se derriten con el calor. Esta es la área favorita para mí porque son puras comitas dulces y cosas así. Me encanta eso. Unos pans. Por aquí más que nada me gustaba mucho venir a esta plaza porque venden el lechoso tepache. El tepache me parece que es jugo de piña fermentado con chile piquín y varias cositas por ahí. Pero bueno ahorita vamos a buscarlo. Aquí misiotes, barbacoa, tacos de carnitas, tacos normales de pastor, suadero, chorizo y eso. Y justo en esta área donde venden plantas. Justo en esta área me he comprado todas las plantas ahorita se las enseño llegando a mi casa. Justo aquí me compré mis plantas que tengo ahí en mi casa. Excepto la rosa, esa sí ya estaba de cajón ahí. Y vaya que el nopal, el nopal cabía en una de esas latitas de refresco. Y ahora no manches, está súper grandote. Yo soy un hombre que me gustan mucho las plantas, eso es extraño, no lo sé. Pero créanme que yo las cuido mucho mejor que cualquier persona. Obviamente mi abuelita las pone chiles. Más fruta. Chiles por ahí preparaditos. Chiles rellenos por ahí. Y para preparar chicharrones. Aquí están en su modo plástico. Ahí sí pueden decir que comemos plásticos y comen chicharrones. Semilla de girasol, frijoles, arroz. Incluso croquetas. Por si traes a tu perro hambriento, pues ahí le das. Tapetitos y manteles para tu meta. No sé si también juegos de baño. Por aquí tenemos quesería de mi sentir. Tenemos cosas para tus trastecitos, talla de trastes, estropajos y cosas electrónicas. Más legumbres. Cuentos para gente chiquita, para gente miniatura. Por ahí ya casi me golpeo. Más y más botellas. Incluso Tupperware es la mejor marca de tuppers. Así que, o sea, tanto venden cosas chafas, entre comillas, aquí. Tanto venden cosas originales. Así que, hay de todo un poco. Ahí hay comida. Me van a preguntar que si he comido aquí simón, varias veces. Tanto, me parece que pescado por ahí venden. Aquí incluso venden mariscos, así que neta que está completo aquí. No vengas a buscar langosta porque eso sí no va a haber. Atrapaseños también. Y juguetes, de los clásicos mexicanos juguetes. Vasijas de barro. Se podría decir que es como una feria que ponen cada jueves. Pero no lo sé ya. Y bueno, por lo que veo el teapache no lo encontré. Esto es bastante triste. Vamos a revisar lo último. Normalmente siempre esta fecha es cuando hay muchísima gente. Incluso ahí venden Halloween. Versión Star Wars. Aquí vamos a ver cosas antiguas. O sea, trascos de dinero, relojes, radio o cámara de video. Donde ponen las películas en años pasadísimos. Estoy viendo cosas de años pasados. Le dije, señor, ¿le venden películas? Vamos a enfocar con la otra cámara para que los vean mucho mejor. Vamos desde hasta allá para acá. Todo eso es lo que recorrimos. Y por allá arriba. Acá adentro hay más que un puesto de ropa. Y vamos a ver todo lo que venden por aquí. Banquitas de madera. Mueblecitos roperitos chiquitos. Tenis por ahí. Collares, pulseras. Un tripié de los chiquitos. Varia ropa de niña y toda la cosa. Estéreos de muchos años. Más y más ropa. Incluso maletas. De haber sabido, venía a comprar mi maleta aquí. Ya no hubiera gastado en algo nuevo. Planta de luz. Le salieron. Hace falta demasiado. ¿En inglés? ¿Traducidas en español? Y bronce, me parece. O cobre. Me parece que es cobre. Y por ejemplo, todas esas cosas que se pueden ver muy oxidadas. Puede que hayan sido utilizados por las épocas de la revolución. Tenemos los cascos de mineros. O al menos eso es lo que quiero. Muchas cosas de hace muchísimos años. Esa cosa de refrescos. Dos mil. Año dos mil. Y bueno, si se preguntan qué día se pone, creo que ya lo dije y si no, se los digo. Son los días jueves desde las cinco de la mañana. Bueno, a las cinco se empiezan a poner. Pero puedes venir ya a las seis de la mañana y ya hay la mayoría de los puestos. Te puedes venir en el Tuzo Bus. Anteriormente, hace cinco años, me parece, casi ya cinco años, pusieron el Tuzo Bus, quitaron la ruta que iba del centro aquí a Villas. Era de una franja azul y una gris, si no me lo recuerdo. Aquí te puedes meter con la alimentadora. La parada de Felipe Ángeles queda un poquito más por allá, pero te puedes meter caminando incluso o en la alimentadora si eres un poco flojo. Es uno de los tianguis favoritos desde mi infancia porque aquí, como les digo, siempre venía por el tepache. Por nada más. Algunas veces compré mis mascotas, como los peces, tortuga y un cangrejo, los cuales todos se me murieron, perdónenme. Y bueno, anteriormente les digo, vendían gatos, perros, pero lo prohibieron y ya no están. Venden juguetes usados, venden ropa usada, venden ropa nueva, tenis nuevos, tenis usados, cosas antiguas, helados, hat wheels. O sea, bastantes cosas tanto originales como piratas. O sea, aquí hay de todo, carajo. Así que si no tienes mucho dinero, pero quieres algo bueno y que esté nuevo, pues vaya que aquí lo vas a encontrar. Tengo entendido que si vienes a ponerte aquí, tienes que pagar como 20 pesos por todo el día. No es una cuota muy alta si es que vendes chido. Pero, por ejemplo, hay gente que vende nada más una cosa como de 10 pesos al día. Y imagínense, eso está horrible. Bueno, pachucos, creo que no tenemos estilo. Ahí está. O sea, bastante estilo como que de los 70s, 80s de los barrios esos chiditos. Pero bueno, espero les haya gustado esta mini aventura en este tianguis. Ya pronto estaré visitando los dos que les acabo de mencionar, Providencia y San Cayetano. Los cuales son de la fama de los más grandes de Pachuca. Comenten que otro tianguis quieren que visite, no precisamente los más grandes. O sea, este, dígame, no sé, quiero que visites el de Ventapieta, quiero que visites el de San Antonio, quiero que visites el de no sé qué colonia. Ustedes comenten, nada más que mencionar, pregunten si tuvieron alguna duda si es que venden algo o no. Gracias.